Es el amor una aventura Y ahora debo decirte adiós Perdona por la carta que te dejo No sabía cómo decírtelo En el juego del amor Unos ganan y otros pierden Porque es el amor una aventura El amor una aventura Que se juega a otro Perdón Si por mi culpa has llorado Yo soy tan libre como una paloma Adiós Ya ves que todo se termina Tal vez el destino quiera Que vuelva a ver Y el amor de nuevo pueda renacer Espero que aunque pase mucho tiempo Me recuerdes con cariño y sin rencor No te olvidaré, te lo prometo Me has dado de tu vida lo mejor Perdón Tú pensabas que era eterno Que nada nos podía separar Pero es el amor una aventura El amor una aventura Que se juega cara a otro Perdón 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 Si por mi culpa has llorado Yo soy tan libre como una paloma Adiós Adiós Ya ves que todo se termina Tal vez el destino quiera Que te vuelva a ver Y el amor de nuevo pueda renacer Es el amor una aventura, el amor una aventura No se juega cara o cruz